Canal TVX, una televisión diferente. Canal TVX, una televisión diferente. Canal TVX, una televisión diferente. Salud en Tabasco reporta 346 nuevos casos de coronavirus y tres defunciones en las últimas horas. De acuerdo al comunicado técnico diario, la dependencia informa que los casos confirmados alcanzaron los 84,648. La entidad registra una cifra de 4,492 muertes por coronavirus. Además, 223 personas continúan hospitalizadas. La iglesia en el estado mantendrá misas virtuales mientras exista la crisis sanitaria, señala la diócesis de Tabasco. Más del 60% de los niños en México están sufriendo un impacto psicológico y físico negativo. A más de un año de encierro por la pandemia, señala el DEA por los niños. Corresponde a la Secretaría de Salud decidir si vacunan nuevamente a maestros contra el COVID-19, señala la Secretaría de Educación, ante petición que han hecho los integrantes del Magisterio. El PRI descarta expulsión de Nicolás Bellicia por votar en favor de la reforma a la Ley Orgánica de los Municipios, que faculta al Cabildo poder designar directamente a los delegados municipales. Pemex informa que desde hoy hasta el próximo 30 de julio, realizarán pruebas técnicas en el Pozo Kesky 34, ubicado en los ejidos La Esperanza de Benito Juárez C-34 del municipio de Huimanguillo, piden a la población de la zona no alarmarse. Un automóvil con placas de Tabasco y un camión de transporte ganadero se impactaron de frente en la carretera Arriaga-Opozocoaucla-Chiapas con un saldo de cuatro muertos y dos heridos. En Centla fueron aprehendidos dos masculinos por corrupción de menores y pornografía infantil. En Comalcalco, un hombre perdió la vida en el interior de una barrotera en Villa Tuchicapa tras ser apuñalado con un arma blanca durante un asalto. En Paraíso fue detenido un presunto ladrón de iglesias. Los pobladores advertían con quemarlo. Hoy lunes se tendrá un inicio de semana caluroso, con temperaturas máximas de hasta 38 grados, con posibilidad de chubascos aislados según el pronóstico. Y en información nacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que se aplicaron más de 1.203 millones de pesos en multas por omisión e irregularidades cometidas durante la campaña electoral y precisó que la unidad técnica de fiscalización revisó más de 39.000 informes de ingresos y gastos correspondientes a 29.612 candidaturas. La consejera del INE, Claudia Zavala, aclaró que en el caso del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, donde se ha impuesto sanciones por el uso de redes sociales de forma comercial para hacer propaganda, que no se está revisando el vínculo matrimonial, sino la estrategia publicitaria que benefició al entonces candidato. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que la consulta popular del próximo 1 de agosto podría dar paso a una comisión de la verdad en temas de corrupción en México y pidió a la población participar en la jornada que se realizara en todo el país. El vocero de presidencia, Jesús Ramírez, pidió al Tribunal Electoral Federal anular la orden del INE al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de abstenerse de realizar propaganda previa a la consulta popular del 1 de agosto. Consideró que es una medida retrógrada, desproporcionada y de censura previa. Sin licitación alguna, la actual Fiscalía General de la República, cargo de Alejandro Gers Madero, otorgó tres contratos por casi 7 millones de pesos a los hijos del exprocurador Jesús Murillo Karam. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador 50 mil millones de pesos extra para fortalecer la Guardia Nacional. Habrá regreso a clases, llueve, truene o relampaguee, sostiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud Federal informó que México acumula ya 2 millones 748 mil 518 casos de COVID-19, así como 238 mil 424 defunciones por esta enfermedad. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de un médico que es acusado de aplicar presuntas vacunas contra el COVID-19 en la frontera entre México y Guatemala. El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisnero, murió por complicaciones de COVID-19, permaneció internado en un hospital privado e intubado más de un mes. Estas y otras noticias más usted podrá ver y escuchar en esta primera edición de Poder Informativo. Le invitamos a que se quede con nosotros. Es un gusto poderle saludar en este inicio de Semana Laboral. Es el lunes 26 de julio de este año 2021. Soy Ángel Antonio Jiménez, agradezco como siempre su sintonía. La invitación es que nos acompañe hasta las 10 de la mañana. Le presentaremos lo acontecido en las últimas horas en Tabasco, México y el mundo. Es un gusto poder saludar y apreciamos que lo haga. Escuchar la radio, prenderle en el 89.7 de su FM, La Grande de Tabasco. También agradecemos a quienes nos ven por la señal de Canal 10 allí en la Chontalpa. Y al resto del mundo que sigue la transmisión en www.grupobx.com es nuestro sitio web. Por supuesto, también saludamos a quienes se van sumando a lo largo de la transmisión totalmente en vivo por Facebook Live. Sean todos bienvenidos a las noticias que arrancamos el recorrido informativo a partir de estos momentos y hasta las 10 de la mañana. A la profesora Patricia Chamelis es la gerente general del Grupo BX y a nombre de ella reiteramos el agradecimiento y su preferencia. También saludamos a nuestros compañeros de Canal 10, el equipo en que encabeza Rafael Zúñiga, siempre pendiente de esta transmisión simultánea, además de la radio, la televisión y diferentes plataformas digitales en redes sociales. En esta semana, inicio de semana laboral, también saludamos a nuestra compañera Cintia Pérez. ¿Cómo te va, Cintia? Muy buenos días. Ángel, muy buenos días. Saludo a quienes nos acompañan este lunes 26 de julio. Recordándolo, los números telefónicos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. Disponibles ya desde estos momentos en 9933158600, 9933156223, extensión 105, la línea de WhatsApp exclusiva para mensajes en 9932203681. No olvide colocar su nombre, a quien va dirigido el mensaje, sobre todo la localidad y el municipio de donde nos está escribiendo. Le informo del pronóstico, para hoy lunes se prevé que se registren temperaturas calurosas con posibilidad de chubascos aislados en algunas partes del territorio tabasqueño. Esto de acuerdo al pronóstico, se espera que las temperaturas máximas, para que usted lo tome en cuenta y se mantenga hidratado, sean de 38 grados como mínimas y cielo mayormente medio nublado. Las precipitaciones máximas que se pueden registrar son de 25 a 50 milímetros de manera aislada en periodos cortos de tiempo. Lo anterior por la onda tropical número 15, que seguirá sobre el sureste mexicano, y su asociación con un sistema de baja presión en el Pacífico, cuyos efectos serán más visibles en Chiapas. Según el reporte de la Conagua, se espera que para mañana martes se presenten algunas lluvias en la entidad. En el semáforo de Ríos, Protección Civil indicó que la mayoría de los afluentes se encuentran por debajo de su nivel de aguas máximo ordinario, sin representar riesgo alguno en la población. Reiteran a la ciudadanía que ante cualquier emergencia, la reporta al 911 o al 99-33-58-1360, con varias líneas de detención las 24 horas del día. Es momento de la pausa y seguimos con más. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 99-32-2036-81 o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-62-23. Regresamos. Canal TVX, una televisión diferente. La grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como arroba xhbxtabasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. Búscanos en www.grupobx.com y descarga nuestra app Grupo BX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La grande de Tabasco, 89.7 de EPM, la radio que te lee y escucha. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco, hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Paisano, no bajes la guardia. El COVID-19 sigue presente. Continúa con el uso del cubrebocas. Lávate las manos y los billetes y monedas que recibas. Mantén la sana distancia. Observa las medidas de sanidad en los centros comerciales y oficinas de gobierno. La emergencia no ha pasado. Por un Comalcalco sano y feliz. Comalcalco, tierra linda. La perla de la chontalpa. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-2036-81 o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-62-23. Continuamos. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. 7 con 49. Fíjese que se ha dado a conocer que el exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, murió la madrugada de este lunes, luego de más de dos meses de haber contraído la pandemia del COVID. El pasado 21 de mayo, quien fuera coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados dio a conocer que su contagio, en medio de las campañas electorales, el gobernador de esa entidad, Héctor Astudillo Flores, confirmó hace un momento el deceso de quien también fuera diputado federal, exalcalde de Acapulco, subsecretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto. Y escribió, después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisneros ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo fraterno, que Dios lo bendiga, gracias por todo mi gobernador. El doctor escribió en Twitter, Juárez Cisneros permaneció internado en un hospital privado, también intubado, más de un mes en un nosocomio donde recibía atención médica para tratar de recuperarse de las secuelas de la pandemia. Sin embargo, pereció víctima de esta enfermedad. Tras la noticia, diversas figuras políticas de varios partidos han externado su pésame a la familia del exmandatario estatal y quien coordinaba la actual bancada del PRI, allá en la Cámara Baja. René Juárez Cisneros ha fallecido, se ha dado a conocer hace un momento. Son las 7 de la mañana con 51 Minuto. Y ya que estamos hablando del PRI, me gustaría compartir con todos ustedes que, bueno, al parecer solitos están yendo de las filas del PRI, o cuando menos no aparecen en el padrón de militantes, tanto expresidentes, exgobernadores, exdirigentes, incluso gobernadores y senadores en funciones, no aparecen en el padrón de militantes del PRI, que está integrado más o menos por poco más de 1.3 millones de personas. El periódico Excelsior ha hecho una revisión al listado, clasificado por cada una de las 32 entidades federativas, y destaca la ausencia de los nombres de Luis Echeverría, Ernesto Cedillo, Francisco Labastida y Roberto Madrazo. No están en esta lista. Algo ha de haber pasado, no sé si no se afiliaron o qué pasó. Tampoco están 25 exgobernadores, por lo menos, por ejemplo, nombres como José Murat, actual presidente de la Fundación Colosio, Ulises Ruiz, quien enfrenta la expulsión del partido, pero si no está en esta lista, pues no lo van a poder expulsar a donde no pertenece. También Jesús Murillo Karam, Fidel Herrera, a ellos se suman los exlíderes nacionales, Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández, entre otros nombres más. De las caras actuales del PRI no aparecen en este padrón los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad, y tampoco el de Oaxaca, Alejandro Murat, así como los senadores Nubia Mayorga y Ángel García. El de Oaxaca, originario del Estado de México, el expresidente Enrique Peña Nieto, no figura tampoco en la lista del tricolor de esa entidad que gobernó, sino que, bueno, él está registrado, pero en la Ciudad de México. Fue una verificación que hizo, bueno, no aparecía en su natal Estado de México que gobernó antes de ser presidente de la República. Otros nombres que a lo mejor les suenen, Pedro Joaquín Hotwell, Enrique Ochoa Reza, ambos exdirigentes del partido, Juan S. Millán, que fue gobernador de Sinaloa, Miguel Alemán Velasco de Veracruz, José Calzada Rovirosa y Enrique Burgos, ambos de Querétaro, Luis Antonio Godina Herrera, han salido del padrón. No es que han dejado de militar o que hayan renunciado, sino simplemente no están en el listado de militantes, porque hay un padrón de militantes. No necesariamente quienes votan por el PRI a veces tienen que estar en el padrón de militantes. A veces estando en el mismo padrón votan por otra opción, pero bueno, es un trabajo que ha hecho este periódico de circulación nacional. Y regresamos al tema del COVID, Cintia. Así es, en información local, no obstante que ayer domingo acudieron miles de jóvenes entre 30 a 39 años a vacunarse contra el COVID-19 en Centro, Cunduacán y Paraíso, la Secretaría de Salud advirtió a los tabasqueños que no es momento de bajar la guardia porque la pandemia sigue activa y continúan incrementándose casos activos y hospitalizados. Al informar que en las últimas horas se presentaron 346 nuevos casos positivos, 622 negativos y 3 defunciones, insistió en mantener las medidas higiénicas básicas como quedarse en casa, utilizar cubrebocas en forma permanente, respetar la sana distancia, usar gel antibacterial y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. La dependencia sigue pidiendo la solidaridad y compromiso de parte de la población para cuidarse y detener el incremento en el estado de casos positivos y activos hospitalizados y fallecimientos por SARS-CoV-2. De acuerdo al comunicado técnico diario, Tabasco registra ya 84,648 casos confirmados y 4,492 defunciones por el nuevo coronavirus, así como 2,896 pacientes activos, 76,070 recuperados y 223 pacientes hospitalizados por padecimientos respiratorios. Con corte a las 3 de la tarde de ayer domingo, entre los pacientes hospitalizados, 188 son positivos, 22 esperan resultados y 13 salieron negativos. En cuanto a las defunciones notificadas, las 3 ocurrieron en las últimas 48 horas. Con respecto a los pacientes hospitalizados, 86 están en el Hospital Juan Graham, 45 en las unidades del IMSS, 19 en la unidad de hospitalización temprana del Parque Tabasco, 15 en el Hospital de Pemex, 14 en el ICET, 9 en los hospitales AIR y Tenosique, 7 en el Hospital General de Comalcalco, otros 5 reciben en el Hospital de la Mujer Ángeles y el Issste, 13 en la unidad de cirugía ambulantaria del Hospital Rovirosa y 1 en el Hospital del Niño Doctor Rodolfo Nieto Padrón. Mantiene la Secretaría de Salud, los números telefónicos, 862-41774, el 99-33-57-1111 y el 911 de emergencias que brindan toda la información sobre el nuevo coronavirus. Ahí el llamado que hace la Secretaría de Salud para no bajar la guardia, ya que aún se activa la pandemia del COVID-19. Número bastante importante, el que se sigue registrando. El sábado fueron más de 400 los que se reportaron como nuevos casos positivos a COVID, 400 y cacho fueron los que se reportó el sábado. Es la cifra de las últimas más grande. Muy importante seguir manteniendo a pesar de la vacuna, seguir manteniendo los cuidados de higiene. Está reiterando la Secretaría de Salud para evitar que hayan más contagios. 433 fue el número que se reportó y 5 defunciones. Eso fue la cifra del sábado, la que acaba usted de escuchar. Es la correspondiente al día de ayer. Es el último corte que da a conocer diariamente a través del comunicado oficial que hace la propia Secretaría de Salud. Y bueno, allá en Paraíso ha habido una buena respuesta de personas en el rango de 30 a 39 años de edad y que se está llevando a cabo la vacunación en aquel municipio. Este lunes será el último día de aplicación para este sector de la población. El doctor Santos de la Cruz señala la importancia de que se aplique en esta dosis. Este lunes concluye esta etapa y continuará próximamente cuando así lo dispongan las autoridades. El rango de edad de 18 años es lo que señala el galeno. Mañana termina, mañana lunes, mañana a una tarde 8, a 3 de la tarde. Les invito a que acudan temprano, que vengan temprano. Ya hoy ya baja un poco la intensidad de la población. Los primeros dos días estuvimos intensamente vacunando más de 2.000 gente. Tenemos una ciudadanía responsable de su salud y por eso acuden a esta vacuna, la verdad. Para las personas que son foráneas, que no son de aquí del municipio, que son de otro municipio o estado, es importante que traigan un comprobante de domicilio donde están rentando. Sí. Sí, eso es muy importante, el comprobante de domicilio. Traer un comprobante de mi vacuna, eso nos agiliza a que la vacuna sea más rápida para poder movilizar a tanta población y su credencial de elector. También, por otra parte, y siguiendo con el tema, la Secretaría de Salud inició el sábado el plan del Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 a personas también de este mismo rango de edad, de 30 a 39 años, en el municipio de Cunduacán. La jefa de la jurisdicción sanitaria municipal, Elizabeth Vaz Rojas, reportó que la meta de aplicación durante los cinco días que se mantendrá la jornada es de 15,120 vacunas. Es de mencionar que la aplicación de esta dosis se estará realizando hasta el próximo miércoles, 28 de julio, por lo que se pide a los interesados acudir con los requisitos solicitados y así evitar contratiempos. ¿Cuál es el registro que usted debe hacer a través del sitio Mi Vacuna? Ahí usted registra, le dan un folio, eso lo tiene que imprimir, además de su credencial de elector. Tengo que ir al corte y regresamos enseguida. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932203681 o comunícate con nosotros al 3158600 o al 3156223. ¡Regresamos! Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como arroba xhbxtabasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. Búscanos en www.grupobx.com y descarga nuestra app Grupo BX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La Grande de Tabasco, 89.7 FM, la radio que te lee y escucha. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco, hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Paisano, no bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso del cubrebocas Lávate las manos y los billetes y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas de sanidad en los centros comerciales y oficinas de gobierno La emergencia no ha pasado Por un Comalcalco sano y feliz Como Alcalco, tierra linda La perla de la chontalpa Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-2036-81 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos 8 de la mañana Con 4 minutos El gobierno municipal Y el centro de atención A clientes de Paraíso De la CFE Informan que hoy Van a realizar Servicio de libranza Para dar un buen servicio Y eficiencia Afectando el servicio De suministro eléctrico En calle Comonfort Por lo que van a suspender El servicio En unos momentos más A partir de las 8.30 Y hasta las 3.30 Ya son las 8 de la mañana Con 4 minutos Es lunes Es día de escuchar El comentario Del licenciado Manuel Andrés de Díaz A quien saludamos Por la vía telefónica ¿Cómo le va licenciado? Muy buenos días Muy buenos días Mi querido Ángel Buenos días A quienes amablemente Nos escuchan Cada lunes A través de la Plataforma Multimedios De la X La BX A Grande Tabasco Pues yo esta mañana Inicio de la última semana Del mes de julio Y julio de agosto Tocar varios temas Que están íntimamente Ligados entre sí La pandemia Que incluye sus números Las estadísticas De contagios Las vacunas Para la población De 30 a 40 años Y la que viene De 18 a 30 El regreso a clases En un mes Y la consulta Que está armando Del gobierno Para el próximo domingo Empiezo con la pandemia Lo primero que tenemos Que entender Es que esto no ha terminado Pues o sea De acuerdo con la información Oficial disponible En el país El aumento De los contagios Se concentra en la población Es necesario Que reforcemos Que reforcemos El buen uso Del cubrebocas La disminución De las salidas Y las concentraciones Particularmente En sitios cerrados Además de la Aplicación continua Como ya sabemos De gel antibacterial De alcohol Y la sana distancia Entre En todo momento Estamos en ese momento En esa circunstancia En el que se acelerará La convivencia Con este virus Y sus variantes Por lo que tenemos Que extremar Precauciones Sin detener Las actividades Esenciales De nuestra vida Que es La mejor manera De precaución Hay que hacer Conciencia de esto Entre los jóvenes Los cuales En muchas ocasiones Salen Y conviven Sin esos cuidados Y que entiendan Que es una obligación Ciudadana Nada más Y se trata De nuestros De nuestro entorno Familiar Reforzar la importancia De vacunarse Entre nuestros Familiares Y conocidos Es una decisión De vida O de muerte En este momento Sin embargo Contar con Con la O las dosis No es una Licencia Para que decidimos De protegerlos Pueden darse Muchos contagios En esa situación Y provocar Cadenas Retrasen La velocidad Con la que Ha avanzado La inoculación Vacunarnos Ha sido un ejercicio De colaboración Cívica Y un acto De responsabilidad Que ayuda A que cada persona Contribuya a estar Más cerca Del fin De la pandemia Actuar de manera Corresponsable Haciendo lo que nos toca Eso Solamente Eso nos va a mantener En este camino También permite Probar la fuerza Del tejido social Y nuestra labor Para que bien organizados Podamos actuar Rápidamente Y con eficacia Para que este incremento De casos Sea lo menos Durante este tiempo El semáforo Cuatricolor Que se creó De riesgo Epidémico En México Debutó Junto con la nueva Normalidad Hace ya más De un año Fue el primero De junio Del 2020 Inició Con 31 estados En color rojo El nivel Más alto Y solamente Había uno En color naranja El segundo Nivel más alto Pero a partir De ahí Nos quedó Claro a todos Que esto Es un instrumento Más político Que técnico Para el manejo De la epidemia En México Lo que siguió A esa mala decisión Es el dominio Público Hubo un repunte Brutal De la epidemia Durante Diciembre del 20 Y del 21 Donde vimos Hospitales saturados Escasez de oxígeno Las funerías Desbordadas Perdimos a muchos Amigos y familias En ese lapso El pasado 16 de julio Correspondía Como cada dos semanas Que nos actualizaran Los resultados Del semáforo Lo cual no ocurrió Fue hasta el 23 de julio Pasado Que la Secretaría de Salud Publicó un nuevo Lineamiento Que es esencialmente Más relajado Modificando A la baja Las puntuaciones De varios indicadores Epidémicos Para penalizar Con menor puntaje Y ampliando Los puntajes Para Los colorecimientos Es verde y amarillo Yo entiendo Y me queda claro Que lo que pretenden Con esto Son varias cosas Subestimar la epidemia En aras de la economía Y de generar Un ambiente favorable A dos eventos Inmediatos Que vamos a tener La consulta Del próximo domingo Como lo hicieron Cuando las recientes Selecciones Acuérdate que hasta tuvimos Se abrieron Tiendas Plazas Y se cambió El semáforo Para que la gente Se confiara Y saliera a votar Y el regreso A clases Que es el segundo Evento importante Que tiene programado El gobierno El semáforo De riesgo Epidemiológico Considera 10 indicadores A cada uno De los cuales Se pueden asignar De 0 a 4 puntos Por lo que La máxima puntuación Total Es de 40 puntos Redefinieron Estos rangos De los indicadores De forma Que se asigna Menos puntaje Que en la versión anterior Por ejemplo A la que antes Correspondía Asignar 4 puntos Por el nivel Del número De reproducción Efectiva De contagio Ahora Solamente le puede Asignar un punto Y varios De los demás Indicadores Los modificaron Con la misma Intención Asignarle menos Puntos A la pandemia A la calificación Entonces Respecto De este puntaje Total Para redefinir El color Del semáforo Por cada estado El color verde Se amplió De 0 A 8 puntos Pasó de eso De 0 A 9 puntos El amarillo De 9 A 15 Pasó De 10 A 19 Y el naranja Se redujo De 16 A 31 Pasó A 20 A 29 Entonces Lo anterior Permitirá El rojo Coro Cambió De 32 A 40 Y Era de 32 A 40 Y pasó Hacen de 30 A 40 Lo cual Va a permitir Que las Las entidades Federativas Permanezcan Más tiempo En colores Que pretenden Representar Menor riesgo A pesar De ser Más elevado Con la anterior Tabla de calificación De puntuaciones Un semáforo Así basado En indicadores Que se calculan Con base En datos De la epidemia Que tiene Varias semanas De resalgo Pues no es útil De ninguna manera Ante un repunte Acelerado De contagio Como el que Nuevamente Estamos padeciendo Para si Pareciera ser Más un instrumento Te decía yo Para retrasar La aplicación De medidas Restrictivas Y Pues así Cuando no se obtenga Ningún resultado Que quieren Pues vuelven a modificar La metodología Del semáforo Y así No tienen problema Antes de que Ver el color Del semáforo Lo que tenemos Que hacer Entonces Es continuar Con los protocolos Necesarios De aquí Por lo menos A que estemos Todos vacunados La vacunación Como comentaba yo Se inició De 30 A 40 Hay mucha resistencia A una Ponérsela Y sin embargo Mi percepción Es que a pesar De todo A empujones Rabietas Muchos Fueron A ponérsela Las reacciones No se han hecho Esperar En redes sociales La vacuna Aplicada En Tabasco Esa población Fue la de AstraZeneca Y las quejas De muchos De esa generación De cristales Llaman ahora Que son más Chechos Dicen que las Generaciones más Grandes Pues fue de Reacciones De fiebres Dolores de cuerpo Diarreas Malestares Generalizados Y además Tuvieron la prohibición De consumir alcohol Por lo menos Cinco días Después de la vacuna Lo cual ocasionó Que pues Restaurantes Antros Bares Se vieran vacíos Así que hubiera Incluso que hubiera Pocas fiestas En las casas Yo lo que les he Recomendado A los que nos A los que me lo han Platicado O me han consultado Si se la ponen O no Es que las vacunas Son como paracaídas En plena caída De un avión En este En ese momento No preguntas Que marques El paracaídas Y te lo pones O te sabes Que te das En toda la torre Cualquier paracaídas Es mejor Que ir en caída Libre al vacío Así de simple Es como yo les comento Y la vacunación De estas edades Y próximamente A las de 18 Es para tratar De generar Un ambiente De confianza Y también De menor riesgo En la población Porque el presidente Como lo hemos escuchado Quiere regresar Llueva De decir con todo respeto Que está muy equivocado El presidente Nadie va a ir A la escuela A la fuerza Mientras no haya condiciones Debidamente Analizadas para ello Ni padres de familia Ni maestros Ni alumnos Vamos a poner en riesgo La seguridad Y la vida De nuestras familias Por sus imposiciones Ya estuvo bueno Que quiera Que se haga Su santa voluntad Los niños Son nuestros hijos No son del gobierno Y mientras no estemos Muchos convencidos De que las condiciones Son óptimas De que todos Estamos vacunados Incluyendo los niños Los maestros Y el personal De educación Insistiremos En que no Nos prestemos Al suicidio masivo Que sería El regreso a clases Exigimos Que cada entidad Y cada escuela Determine lo que puede Y debe hacer No imposiciones Presidente Porque a la fuerza Ya le hemos visto Que ni los zapatos Entran Y lo mismo Va por la consulta Del domingo Que como todos Lo saben Los funcionarios Incluso él mismo Lo han dicho Ellos para empezar No van a participar O sea No van a ir a votar El presidente dijo Yo no voy a ir a votar Yo tampoco voy a ir a votar Porque Los mismos funcionarios Del gobierno Lo han dicho Y lo saben Que no pueden ser juzgados Por los delitos Si los hubieran Los funcionarios Incluyendo expresidentes Los gobernadores De ninguna época pasada Porque Existe una figura Que se llama Prescripción En donde Los delitos O las irregularidades O cualquier otra cosa De la que se le pudiera Imputar responsabilidad O omisión A algún funcionario No pueden ser aplicados Porque ya se vencieron Los plazos Para exigirlo O por la retroactividad De las leyes vigentes Incluyendo el ciento ocho Constitucional Hasta los demás Que en el tema Tendrían que ver Así que esa consulta Es una pérdida de tiempo Es un desperdicio De dinero Es una burla Y una manera De tener entretenidos A todos En estos temas Que no tienen relevancia Y distraer De los que sí Se merece Que este gobierno Se ponga a trabajar Y deje de estar Flojeando Por eso Por eso Mi exhorto sería A que no nos prestemos A esas paramayas No vayamos a votar El domingo primero De agosto No tiene caso No nos prestemos A ese circo En el caso De las escuelas Exijamos Que las cosas No sean a la fuerza Sino que tienen Que consensarse Con padres de familia Con sociedad De padres de familia Con maestros Con personal De las escuelas Con los sindicatos Porque no es tampoco Que se haga Que es la santa voluntad Del presidente Ese era mi comentario De la semana Muy bien Como siempre Agradecido licenciado De escuchar Sus aportaciones De manera semanal Le envío un abrazo Le deseo una excelente mañana Y por supuesto Una mejor semana Buenos días Gracias también Buen día para todos Es el licenciado Manuel Andrade Díaz Estamos en tiempo de corte Vamos rápido a la pausa Y regresamos enseguida En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 20 36 81 O comunícate con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como Arroba XHBX Tabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Paisano No bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso del cubrebocas Lávate las manos Y los billetes y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas de sanidad En los centros comerciales Y oficinas de gobierno La emergencia no ha pasado Por un Comalcalco sano y feliz Comalcalco, tierra linda La perla de la Chontalpa Oria Chamba Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 99-32-2036-81 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos De la Fiscalía General del Estado Están haciendo llamado A las siguientes personas Gloria Morales Alcudia Debe presentarse Hoy a las 10.30 de la mañana En la Fiscalía de Víctimas En situación de vulnerabilidad Antes cambio Ubicada en Cerrada de Macayo Número 3 de la Colonia El Recreo Para realizar diligencia Relacionada con la carpeta De investigación Que se inició Ante esa autoridad Y en la que está relacionada Debe portar Identificación oficial Vigente En original Y copias también De la Fiscalía General Del Estado Piden a Filomena Ramírez Vázquez Se presente mañana A las 10.30 de la mañana En esa misma Fiscalía De Víctimas En situación de vulnerabilidad Antes cambio También están haciendo llamado A José David Ramón Cruz Para que se presente A la brevedad En horario De 9 de la mañana A 2 de la tarde De lunes a viernes En las oficinas De la Fiscalía Para el Combate A Robo A Casa Habitación Y Comercio En Paseo Sumacito 802 En la Colonia Agiliza Para dar continuidad A la carpeta De investigación Que se inició Ante esa autoridad Y en la que está Relacionada También Piden A Ana Luisa Hernández García Miralde Y Alonso García Se presenten En un horario De 9 a 16 horas En las oficinas De la Fiscalía Para el Combate A Robo A Casa Habitación Y Comercio En Paseo Sumacito 802 De la Colonia Agiliza Para dar continuidad A la carpeta De investigación Que se inició Ante esa autoridad En la que están Relacionadas Deben portar Identificación Oficial Vigente En original Y copia Sin más noticias La Iglesia Católica En Tabasco Seguirá transmitiendo Virtualmente Las misas En las parroquias Y en la Catedral Del Señor De Tabasco Mientras continúe La crisis sanitaria Por COVID-19 Informó el Obispo Gerardo de Jesús Rojas López Fue cuestionado En la rueda Prensa Dominical Sobre el nuevo decreto Del gobierno del Estado Que amplía el horario Para los centros religiosos Hasta las 8 de la noche Manteniendo el aforo A un máximo Del 50% Pero sin exceder Las 100 personas Reunidas A lo que el obispo Refirió Que seguirán operando A como les marca La Secretaría De Salud Del Estado Mientras La pandemia No ceda Vamos a tener Lo que llaman Lo híbrido Es decir Presencial Cuando son los horarios Pero también En medios Electrónicos En medios De comunicación Virtuales Cuando sea necesario Y sobre todo Para los enfermos Las personas De la tercera edad Los niños pequeños Como nos lo señalan Los protocolos Que nos ha dado El gobierno Que hemos sido obedientes Asimismo Rojas López Refirió Que seguirán Brindando Los servicios Que necesitan Los feligreses Con urgencia En cualquier horario Como puede ser Una confesión O unción De un enfermo Indicó Que en esos casos No hay aglomeraciones En la iglesia Tenemos Varios servicios Dice San Pablo Me gastaré Y me desgastaré Por el reino De los cielos A veces No hay horarios Cuando viene Una persona Aunque sea muy noche Muy temprano Y tiene urgencia De confesión Porque su alma Lo requiere Aunque no sea el horario Porque es de vida o muerte O cuando hay un enfermo Muy grave Aunque no sea Las seis de la mañana Ni las diez de la noche Pero está en gravedad Y hay que ungirlo Es decir que Los horarios Del servicio Son relativos Esto quiere decir Que no a toda la gente La reunimos todo el día Y todos los días Y a todas horas No Sino que Los horarios Son relativos Los horarios Con servicios Litúrgicos Como eucaristías Funerales Bautismos Y demás sacramentos Nos ajustamos A los horarios Pero el servicio Está abierto La iglesia nunca se ha cerrado La iglesia está abierta Los templos se cierran Pero la iglesia no Entonces nuestro servicio está Si hay urgencia Aunque no es el horario Cuando es una o dos personas Son las ocho Ocho de la mañana Con veinticinco minutos Mándenme una felicitación Hasta Sargento López Primera sección Para la señora Juan Hernández El pasado viernes Estuvo De cumpleaños Le mandan saludos Y bendiciones De parte de su consuegra Doña Liliana Sánchez Muchas felicidades Del poblado Montegrande Me escriben Para felicitar A Mara Noemí Domínguez Estuvo también Acustando un año más De vida Piden a Dios Que le concede Muchos años más Es la felicitación Que hacen Llegar También nos dicen En otro mensaje Es una felicitación Para Doña Eutimia Alejandro González Porque Ha llegado A la edad De 101 años 101 cumplió La felicitación Va de parte De sus tres hijos Merodio Yolanda Y Violeta También de sus nietos Mis nietos Y tataranietos La felicitación Va Hasta la ranchería Potreritos Del municipio De Paraíso Y muy en especial De su sobrino Miguel Ángel Jiménez Reyes Muchas felicidades 101 años Ajustó Muchas felicidades Por supuesto También felicitaciones Envían a Don Santana Rodríguez Cumplió un año Más de vida El día de ayer Que Dios lo bendiga Siempre Que cumpla Muchos años más De parte De su hija Ana Rodríguez Nos escuchan Desde Lázaro Cárdenas Tercera sección Muchas felicidades Son las 8 de la mañana Con 27 minutos Me escriben También Diciéndome Lo siguiente De la ranchería Santana Segunda sección B La Palma Es el delegado Don Andrés De la Cruz Pide a la población De ese lugar Que pasen a anotarse A la brevedad Posible Para la despensa Que venden A bajo costo Lleven su copia De la credencial De lector Ampliada Al 200% Deben ir personalmente A anotarse La lista Será llevada El jueves La despensa La van a entregar El miércoles 4 de agosto A las 11 de la mañana En la delegación Municipal Es el aviso Que hace Don Andrés De la Cruz Delegado Municipal De la ranchería Santana Segunda sección B La Palma Del municipio De Cárdenas La familia Herrera Olán Felicitan A Luisito Que está De cumpleaños Que Dios Lo bendiga Es hoy Su cumpleaños Que le regale Muchos años Mal Más es el Nos escuchan En Pueblo Nuevo Es la felicitación Que hace En llegar A esa familia También otra Felicitación Al señor Santana De la Cruz Dionisio El día de hoy Está de manteles Largo Le dicen que se la pase Muy bien Nos escucha En Zaragoza Primera sección De Comalcalco Lo felicitan Sus hijos Y nietos De parte También De Manrique González Muchas felicidades Me escriben De Santana Segunda sección Del municipio De Cárdenas Es doña María Me dicen Cuando pondrán La vacuna De 50 Y más Pues han ido Aplicando Doña María No sé Si tenga Usted A la mano La farmacéutica Y también Se me dice Si es de Cárdenas Parece ser que es de allá Pero no me lo ponen El mensaje Me están pidiendo Que el delegado Municipal De Tular Dice Ahora que están Reparando la carretera Le piden Que por favor Mande a poner Topes Donde estaban ya Pues que pasan Las personas A alta velocidad Sobre todo Motocicletas Quieren que pongan Topes Nos dicen De Tránsito Tular Es lo que Me menciona A través De este Mensaje 829 Me dicen En otro Mensaje Para mandar Una felicitación A Ana Cristel Alcudia Alejandro Hoy está cumpliendo Ana Cristel 22 años de vida Le envía Muchas felicitaciones Que Dios le permita Cumplir muchos años más De parte de su mamá La señora Luz del Alba Alejandro Desde Cancún Quintana Roo Hasta Centro Otular Le manda Esta Felicitación Tengo que ir A la pausa Es momento Del corte Regresamos Enseguida En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 20 36 81 O comunícate Con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Audio Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram Nos encuentras como Arroba XHBX Tabasco Suscríbete a nuestro canal de Youtube Como canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 De FM La radio que te lee Y escucha Anda papá Vamos al hospital Me da miedo Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro marca 93 No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Paisano No bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso del cubrebocas Lávate las manos Y los billetes y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas de sanidad En los centros comerciales Y oficinas de gobierno La emergencia no ha pasado Por un Comalcalco sano y feliz Comalcalco, tierra linda La perla de la chontalpa Audio jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 99-32-2036-81 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos 8 de la mañana con 34 minutos Están tratando de localizar A Blanca Paola López Ochoa Hay una alerta Amber Tiene 17 años de edad 1150 de estatura Es de cabello lacio, corto Castaño oscuro Con mechas doradas Desde el 24 de julio Desconocen de su paradero Por lo que se presume Que su integridad física Puede estar en riesgo También están tratando De localizar A los menores Verardo Antonio Pérez Montejo Quien el pasado 23 de julio A las 2 de la tarde Salió en compañía De sus hermanas Yasmín del Carmen Y Mayra Patricia De apellidos Pérez Morales Salieron de su domicilio Y desde ese momento Desconocen de su paradero Cualquier informe Sobre estas personas Pueden comunicarse Al 9933-1365-50 Extensiones 4210-4074 Y en más noticias Ante la petición De algunos sindicatos Magisteriales De que se les aplique Una segunda vacuna Contra el COVID-19 Para el regreso A las aulas La Secretaría de Educación Eglá Cornelio Señaló que es un tema Que compete A las autoridades De salud Refirió que los más De 46 mil Trabajadores Del sector educativo Se encuentran vacunados Desde el pasado mes De mayo Ante la demanda De la CITEM Para que se les aplique Una segunda dosis De vacuna Anticovid Ya que se ha comprobado La baja efectividad De la vacuna CanSino Que se les aplicó A los maestros La funcionaria Expuso que es un tema De especialistas Porque no somos competentes Recuerden que el tema De la vacuna Es Secretaría de Salud Lo que sí Y nos ocupamos Nosotros Ya todos los maestros Están vacunados Todo el sector educativo Está vacunado Ahora Lo demás Pues ya Ya no Lo que ellos dicen Es que pues ya incluso Pasó meses De que recibieron Esta dosis única Pero mire usted Eso es Es de los especialistas Ni ellos Ni nosotros Tenemos esa competencia Para decir Si ya pasó Si somos inmunes Si no somos inmunes Ese es un tema De salud Que a nivel mundial Todo está en incertidumbre Entonces están tocando La ventana equivocada No lo sé Pero cual ¿Yudaría para qué? No lo sé Porque yo ahí Yo no me meto Más allá De lo que me corresponde Nosotros sí Nos ocupamos En que cuando dijeron Hay que vacunar A los maestros Nos ocupamos De que más de 46 mil Personas del sector Educativo Quedaran vacunas Pero por lo pronto No está previsto Una vacuna Seguridad No lo sé No lo sé Porque eso Hay que preguntarlo En salud Porque ellos Dicen lo que pueden decir Sobre la posibilidad De que los estudiantes Sean vacunados Para una mayor protección En el regreso a clases La titular De la CETAP Insistió En que es un tema Que corresponde A la Secretaría De Salud Es de mencionar Que la dependencia Ya rechazó Que haya alguna Instrucción De la Federación Para colocar Una segunda dosis De la vacuna Cancino Que es de una sola Aplicación A como solicitaron Integrantes del Magisterio A nivel nacional La dependencia Exhortó A no dejarse guiar Por rumores Acerca de que son Necesarias dosis Adicionales A las sugeridas Por cada una De las fórmulas De las farmacéuticas Son las 8 De la mañana Con 37 Minutos Bueno Lo que también Genera Pues un poco De polémica Es lo que dijo El presidente Que va a iniciar El nuevo ciclo escolar A finales de agosto Así llueva Truene O relampague Dice que van a mantener No van a mantener Cerradas las escuelas Ya fue bastante México Con Bangladesh El país Que más tiempo Lleva con Las escuelas cerradas Y esto no es bueno Según expresó El presidente Andrés Manuel López Obrador Al hacer gira Por Veracruz En el municipio De Boca del Río Criticó Que sus adversarios Que se han Pronunciado A favor De mantener Las clases A distancia Por la pandemia Del COVID Sin embargo Dejó en claro Que se va a regresar A las aulas Porque nada Sustituye El aprendizaje Y la socialización Que se quiere Pues obviamente En los salones Por tanto Informó Que se va a fortalecer El programa De La Escuela Es Nuestra Para que padres De familia Y docentes Preparen El regreso A clases En este próximo Mes De agosto Y hace un momento El presidente Andrés Manuel López Obrador Dio a conocer Que los estados De Veracruz Oaxaca Guerrero Puebla Y Chiapas Tendrán Un tratamiento Especial Con una vacunación Universal Contra el COVID-19 En mayores De 18 años Explicó Que este tratamiento Especial Comienza este lunes Donde la Secretaría De la Defensa Nacional Contribuirá A aplicar La vacuna CanSino Que es de una sola Dosis Y es la que Hacías Mención hace un momento Que los maestros Dicen que quieren Una segunda dosis ¿No? Pero no hay Justamente Hace esos momentos Alguna comprobación Científica Que así Lo respalde Que si se requiera ¿No? Exactamente Se hace una sola Dosis Por eso fue la De los maestros Para que Fuera más rápido Además porque La mayoría de las Personas nos estamos Aplicando de dos Primero una Y al buen tiempo Este Cuando está a la Disposición De la farmacéutica Que se aplicó La primera vez Se aplica la segunda Pero hay una Programación Bueno el mandatario Señaló que La vacunación Universal Se llevará a cabo En cerca de 100 Municipios de la Sierra de Zongolica En Veracruz A partir de este lunes La Secretaría De la Defensa Nacional Va a reforzar La vacunación En Veracruz Y en Oaxaca En el caso De Chiapas Ya está trabajando Con este propósito El seguro social Dijo el presidente En esas entidades Se empieza a aplicar En mayores De 18 años Son cinco entidades Este Los que están A partir de este lunes En este proceso Acá todavía Hay que seguir esperando Las próximas semanas Seguramente habrá Información Relacionada Con el tema No hay una Programación Que sea Con fechas Específicas Mucha gente Pregunta ¿Cuándo nos va a tocar? Tal No Conforme van Llegando Las dosis Se va anunciando Este Un día O dos días Antes Y ya Con base en ello Se van reprogramando Los municipios Felicitan a Dani Laura Jiménez Bravo Ya que Ayer Estuvo cumpliendo Un año más De vida Le envían Felicitación Hasta la ranchería Arena Primera De Comalcalco Le desean Que Dios La colme De bendiciones Siempre Y le conceda La dicha De cumplir Muchos años Más Al lado De sus familias La felicitación Le envía A su vecina Que la quiere Y la aprecia Mucho No se identifica 8 con 41 Me dicen En otro mensaje Felicitan Al joven Eric Samuel Monge Valenzuela Hoy está cumpliendo 17 años En la ranchería Milano Zapata De Comalcalco De parte de su tía Sonia Y su tía Kika También su abuelita Aurora Se unen Sus primos Y hermanos Que Dios Los siga Bendiciendo Muchas Felicidades En otro más Nos dicen Es para los Felicitan Felicitan A Luis Adrián Ramírez Herrera De parte de la familia Herrera Hoy está cumpliendo 11 años Que cumpla muchos años Más le desean Que Dios lo bendiga Hoy y siempre Felicidades Le mandan a decir A través de este Mensaje También felicitan A Ana Cristela Alcudia Alejandro Está cumpliendo Un año más de vida Que Dios la cuide Y la proteja Siempre que siga cumpliendo Muchos años La felicita Su hermana Lucero Alcudia Sus padres Melchor Alcudia Y sus abuelos Desde Guayo Primera Hasta Centro Tular 8 de la mañana Con 42 minutos Saludos a la señora Mercedes Cofin Domínguez De Progreso Tular Primera Fiel Radio Escucha Envía saludos También al equipo De Poder Informativo Muchas gracias También nos dicen En otro mensaje Piden a la autoridad Que corresponda Para arreglar El tramo De Aldama A Ciudad Tecolutilla Ya que la carretera Está muy deteriorada El medio de transporte Sufre daños Tiene necesidad De ir a trabajar Y antes que suceda Un accidente Aunque sea tierra Le pongan Dice Para que pueda Pues tan siquiera Tornarse un tanto Transitable Porque está muy Deteriorada Según nos dicen Preguntan De Comalcalco Cuando van a entregar Los enseres Pues todavía No hay una fecha Todavía no hay una fecha Y no podemos dar Más detalles Porque estamos En veda Discúlpenos La verdad Son instrucciones Que recibimos De la autoridad Electoral Y no podemos dar No podemos hablar Siquiera de ello Después del domingo El domingo El domingo Es la La consulta Este domingo Que viene Después del El próximo lunes Ya lo iremos dando A conocer Diariamente Y a través De redes sociales Porque ni en redes Podemos dar a conocer Donde están Entregando Envían deseos De un bendecido Inicio de semana Muchas gracias Y piden saludar A la niña Claudia Anayansi Palma Córdoba Hoy está De manteles Largos Hasta Moctezuma Segunda sección De paraíso De parte de sus Abuelos Candelario Angulo Y Andrea Gómez García Envían felicitación Para el señor Santana Vázquez Sánchez Que hoy Cumple 67 años Lo felicita Su sobrino Roberto Haddad Vázquez Hasta la calle Mina De la Vicente Guerrero En Comalcalco Que Dios le conceda Muchos años Más Es el deseo También quieren mandar Un saludo A René Sánchez De Norte Primera Que trabaja En la refinería Que está Ya está de mañana Trabajando Muy temprano De parte de Mar y de paraíso También felicitan A Jimenita Que hoy Está de cumpleaños Tres años de vida Su abuelita Magnolia Y su papi Rafael De Chichicapa Mandan Esta felicitación También me vuelven A preguntar Otra persona De Pino Suárez Tercera El Corinto Sobre los enseres Próximamente Estarán en Comalcalco No hay una fecha Pero ya He hecho referencias Sobre qué está pasando Con ello Roberto Hernández Está señalando Dos clandestinos De cerveza Que hay en el callejón Los Garcías De la ranchería Escribana De Paraíso Estos centros de vicio Causan desorden No dejan dormir Hay mucho escándalo Pero piden La intervención De reglamento Para que pongan Orden Esto allá En el municipio De Paraíso Momento de la pausa En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 2036 81 O comunícate Con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Audio Jump Tabasco Cada vez Más cerca De ti Síguenos En nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram Nos encuentras Como Arroba XHBX Tabasco Suscríbete A nuestro canal De YouTube Como Canal TVX Búscanos En www.grupobx.com Y descarga Nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte Del mundo La Grande De Tabasco 89.7 De FM La radio Que te lee Y escucha Ay Anda papá Vamos al hospital Me da miedo Hija Miedo tengo yo Apenas puedes respirar Y el oxímetro Marca 93 No esperes El peor momento Acude a tu hospital Más cercano Y recibe la atención Adecuada Ante síntomas De COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio Y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio Que despierta Tus emociones La radio Que despierta Tus emociones La radio Que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande De Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Paisano No bajes la guardia El COVID-19 Sigue presente Continúa con el uso Del cubrebocas Lávate las manos Y los billetes Y monedas Que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas De sanidad En los centros comerciales Y oficinas de gobierno La emergencia No ha pasado Por un Comalcalco Sano y feliz Como Alcalco Tierra linda La perla De la Chontalpa Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 99.32.20.36.81 O comunícate con nosotros Al 315.86.00 O al 315.62.23 Continuamos 8 de la mañana Ocho de la mañana Con 49 minutos Le recuerdo Nuestra línea De WhatsApp El 99.32.20.36.81 Nuestros números En cabina 99.33.15.86.00 99.33.15.62.23 Extensión 105 Ahí también Nos puede llegar A hacer llegar Sus mensajes Saludos Felicitaciones Comentarios O denuncias Están tratando De localizar A Rosa Dalia Rodríguez Camacho De 25 años De edad Ella mide 1.50 de estatura Como seña Particular No tiene Dentadura superior Una cicatriz En la frente De la cara El 17 de julio A las 5 de la tarde Salió de su domicilio En el municipio De Jalapa Vestía pantalón De mezclilla azul Y blusa Color café Desde este momento Desconocen De su paradero Salió en compañía De sus dos menores hijos Cualquier informe Al 99.33.13.65.50 Extensiones 42.10.40.74. Y 40.71 Y en más noticias A más de un año Del encierro De los niños Por COVID-19 Hay cifras alarmantes Sobre los problemas De salud física Y mental Que están enfrentando Los menores de edad Es lo que advierte La presidenta De la asociación Aldea por los niños Alejandra Arias Gómez Luego que el presidente Andrés Manuel López Orador afirmó Que el encierro Está causando daño A niños Al manifestarse Partidario Del regreso a clases La activista expuso Que de acuerdo A estadísticas Más del 60% De los niños En nuestro país Están sufriendo Un impacto psicológico Y físico negativo A raíz de la pandemia Al estar conviviendo Más tiempo Con sus agresores La pandemia Sí ha arrojado Resultados negativos De la niñez No solamente Por estar encerrados Jugando videojuegos Sino que Se incrementó El trabajo infantil La explotación Laboral infantil Y se incrementó La violencia Física, sexual En los embarazos Adolescentes Es decir Que no Resultados Trágicos De la niñez A un año De este confinamiento No obstante En el regreso A clases También debe Considerarse Que en México Hay un alto índice De comorbilidad Por padecimientos Como hipertensión Diabetes Entre otras enfermedades Datos que dijo Está pasando Por alto El presidente López Obrador Por otro lado El país Y esto es algo que Todos tenemos Tienen un alto índice De comorbilidad Tenemos padecimientos Con hipertensión Como diabetes Con obesidad Incluso hay obesidad México es líder En obesidad infantil En América Latina También México Es líder En desnutrición infantil Entonces Estos datos Me parece que Estamos pasando Por alto El presidente Y también Retomamos Las estadísticas Que ha mencionado No solamente efectivas Sino otros organismos En el sentido De que los niños Son vulnerables Por la comorbilidad Que padece el país Por las afectaciones Físicas Que tienen los niños Como obesidad Y a veces Entre otras Pero también Se encuentran en riesgo Los padres Y los familiares De estos niños En la comorbilidad Nos señala Que no estamos En condiciones De retornar A clases Y la Secretaría De Educación Informó Que el 5 de agosto Va a concluir La entrega De material De limpieza Y sanitización A planteles educativos De nivel básico La titular De la dependencia Gla Cornelio Informó Que a la fecha Han distribuido El material En ocho municipios Como parte De la preparación Para un regreso Seguro a clases Siempre y cuando Las autoridades sanitarias Así lo decidan Y para las posibles Actividades De inscripción Y regularización De alumnos Detalló Que se van a entregar 3,943 escuelas Van a recibir Estos kits De limpieza 1,586 Son de nivel Prescolar 1,764 primarias Y 593 De secundaria Empieza de todas Más de 3,943 escuelas Que tenemos De educación vacía Le llevamos Nosotros entregando A siete municipios Este es el municipio Ocho Porque empezamos Con el municipio De Tenosique El primer municipio Al que le entregamos Fue Tenosique Porque es el más lejos Que tuvimos Tenemos De ahí le tocó Balancán De ahí hemos ido Con Zapata Con Macupana Ya se entregó A Cárdenas A Comalcalco Que son los más grandes Y Huimanguillo Que son los sectores Más grandes Y de ahí Vamos a terminar Con el centro Porque también es grande Son los últimos dos días Cuatro y cinco de agosto Y hay la seguridad De que este material No va a ser Pues robado O va a ser saqueado A las escuelas Por lo mismo Van a redoblar Esfuerzos De eso se les está pidiendo A ellos Que en el enlace Que tienen En todos los municipios Pidan apoyo Y además Les voy a recordar Que en todas las escuelas Hay un comité De padres de familia Y un comité De participación Ciudadana Y entonces Ellos también De todo Nos tienen que dejar evidencia Así como aquí Está quedando todo Con fotografía Y con las cámaras Quien está recibiendo Así me tienen que mandar Las evidencias En fotografía A quien le entregaron Y están firmando Todo lo que están recibiendo Porque todo Está contabilizado Los kits de materiales De sanitización personal Contienen Cloro Cubrebocas De terjeta En polvo Gel antibacterial Y guantes En tanto Que los paquetes De limpieza Incluyen Insumos Como Desinfectante Escobas Mechudos Jerga Fibra Bolsas De basura Entre otros 8 de la mañana Con 55 minutos De la Fiscalía General Del Estado Están pidiendo A Salvador De Jesús Luna Torruco Edilio Daniel Candelero López Leonor Angulo Valenzuela Arturo Gómez Lázaro Flor de Liz Sánchez Méndez Alexander López Angulo Se presenten El 4 de agosto A las 5 de la tarde En el juzgado De segundo De control Y tribunal De juicio oral De la región 6 En calle Mario Paz Chapuz Y número De la colonia Magisterial 2 En Comalcalco Para que den Continuidad A la audiencia De juicio oral De la causa penal En la que están Relacionados Deben presentarse Media hora antes Para su registro Son las 8 de la mañana Con 56 minutos 8 con 56 El presidente Dijo hace un momento Que en el país Simplemente Cierres Pese al aumento De casos De COVID-19 A nivel Nacional El mandatario Afirmó Que ya sabemos Cuidarnos Todos Debido a que A lo largo De la pandemia Se ha difundido Mucha información Para prevenir La enfermedad Indicó que Desde el principio Ha dicho De que somos Mayores de edad De que tenemos Que cuidarnos Y garantizar La libertad No exagerar Con medidas Autoritarias En nuestro país Dijo No hubo Toque de queda No hubo Medidas drásticas Ni en los peores Momentos El presidente López Obrador Aseguró que La tercera ola De contagios Por COVID-19 En México Es de menor Intensidad Que Las dos Anteriores Así que Descarta El cierre De establecimientos Sobre todo Acá en Tabasco Usted pues ya Sabe Han aumentado El horario De servicio De los establecimientos Y también Ya pueden operar Los fines De semana Estos que son Considerados Como no esenciales Como parte De las Estrategias A la nueva Normalidad Por parte De la autoridad Atiendo Algunos mensajes Me dicen Me escriben Del poblado Cocoital Hace una denuncia A las autoridades Federales Y el gobierno Municipal Ya que Desde hace Algunas Noches Desde varias Semanas Andan por las Noches Una camioneta Y un coche Color blanco Andan con cristales Poralizados No quieren Nadie Después de las Diez de la noche Andan intimidando A las personas Hacen llamar La barredora Me dicen aquí Presuntamente Pero me dicen Que en realidad Son otros Más que De la misma De una organización Quieren Por ello Mayor vigilancia Por parte Del ejército De la marina Por todo Cocoital Lo que es Zaragoza Y localidades Cercanas Lo que piden Es mayor Presencia Policíaca 8 con 58 Felicitan A la niña Jimena Ramírez Alcudia Ya que Hoy cumple 11 años De vida Hasta la Colonia Betania De Ciudad Tecolute Y de parte De sus Padrinos Muchas Felicitaciones Sus Padrinos No se Identifican Nada más Así Una Felicitación Hasta la ranchería Arena Segunda Para Chaguito Que hoy está cumpliendo Sus 13 años Chaguito Que Dios lo bendiga Y se la pase bien En su día De parte de sus papás Y sus cuatro Hermanos No invitó Adrián Nada Santiago Segovia Ayer Es marro Santiago No es cierto Chago Muchas felicidades Querido amigo Y compañero Ojalá Estoy seguro De ello Que así fue La hayas pasado Muy bien Con tu familia Ayer Justamente Nuestro compañero Santiago Segovia Pues ajustó Un año Más A su calendario Treinta Y ¿Cuánto es? Un chamaco Santiago Segovia Este Y bueno Bueno Nosotros nos transmitimos Los domingos Pero A un día Pues le enviamos Para bienes Aves Del cariño Que le tenemos Acá De todo el personal De Villahermosa Seguramente Muy agasajado Santiago Segovia Por ajustar Un año Más De vida Muchas felicidades Santiago El deseo Sincero Es que cumpla Muchos años Más Ya habrá Oportunidad Cuando pase Todo este asunto De la pandemia De poder reunirnos Y poder Celebrar Como Dios Manda Me escriben De Comalcalco Y me dicen Dan Un punto De vista Con lo que Comenta El licenciado Manuel Andrade Díaz Dice que Le gusta Meterse En la grilla Y bueno Es la opinión De Don Remedios Que nos escribe Del municipio De Comalcalco Dice Dice que Este Bueno Que él No está De acuerdo Con ese Asunto Del regreso A clases Que bueno Usted Escuchó Al licenciado Manuel Andrade Diciendo De que no Mandar a sus hijos A la escuela Porque todavía Esto de la Pandemia Pues está Muy fuerte Me dicen Por otra Parte Que en el Comentario Del licenciado Manuel Andrade Es muy Cierto El presidente Dice mandar A los niños A clases Cuando ya No son Personas Mayores Que se están Contagiando Sino niños Y jóvenes Que aún No reciben La vacuna Como no son Los hijos De Gatel Y de López Obrador Por eso Lo dicen Son hijos De campesinos Los que irán A clases No son hijos De ellos De mi parte Me dice Yo no estoy De acuerdo Con el regreso A clases Porque los niños Aún No están Vacunados 9 con 1 Bueno Sobre Me escriben De Es la señora Lupita Valenzuela Pregunta ¿Qué día toca La vacuna De 30 a 39 Como alcalde Nuestra doña Lupita No tenemos Todavía fecha Cuando lo den Conocer Las autoridades Aquí seguramente Usted lo podrá Escuchar Yo le invito Si no lo ha hecho Seguir las redes Sociales De Poder Informativo A través De XHBX Tabasco Tanto en Facebook Twitter E Instagram Envían para bienes En este inicio De semana Para todo el equipo De Poder Informativo Y piden felicitar A José Antonio Rodríguez El Teco Hoy cumple Un año más De vida Que Dios Padre Le conceda Muchos años más Nos escucha En León Zárate Lo felicito A sus sobrinos Memo y Rosy Desde el municipio De Comalcalco Y último mensaje Porque ya me pasé Del tiempo Para mandar a corte Una felicitación A la señora Ana María González Por su cumpleaños Ella vive En Quintín Arauz Del municipio De Paraíso De parte de su Cuñao Gaspar Sánchez Vázquez Y es que hoy Es día de San Joaquín Y Santa Ana Por eso es que Hay muchas felicitaciones A quienes lleven Este nombre Así que Se la pasen todos De la mejor manera posible Momento de la pausa Y regresamos En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 2036 81 O comunícate con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Canal TVX Una televisión diferente La grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como Arroba XHBX Tabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos En cualquier parte del mundo La grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee Y escucha No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada Ante síntomas de COVID-19 En Tabasco Hay hospitales equipados Y médicos listos Para recuperar tu salud La atención a tiempo Puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La grande FM La grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas, análisis y opinión Estudiar una ingeniería Es aprender a utilizar La creatividad Para transformar realidades Es construir un mejor futuro A través del conocimiento Sé parte de nuestra comunidad tecnológica Que ofrecemos Nueve programas de estudios Con modalidad escolarizada Y mixta Inicia tu registro En www.centla.tcnm.mx Mayores informes Al celular 91310-739-52 Tecnológico Nacional de México Campus Centla Innovación permanente Para un mejor futuro Paisano No bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso Del cubrebocas Lávate las manos Y los billetes Y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas De sanidad En los centros comerciales Y oficinas de gobierno La emergencia No ha pasado Por un Comalcalco Sano y feliz Comalcalco Tierra linda La perla de la Chontalpa Audio Jump Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia Al 9932-203681 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos Son las 9 de la mañana 9 de la mañana Con 9 minutos Atiendo sus mensajes Antes de Continuar con más información Son las 9 con 7 Es lo correcto 9 con 7 Envía muchas felicitaciones Y bendiciones Para Alondra Pérez Hoy está cumpliendo Su primer año de vida Que Dios le permita Vivir muchos años Llenos de amor Y salud De parte de su tía Mari Pérez De Oriente Quinta sección También nos dicen En otro mensaje Está pidiendo Al delegado de Zaragoza Cuarta Más bien le pregunta ¿Por qué permite La instalación De un clandestino? ¿Por qué lo está permitiendo? Piden por ello A las autoridades Que apoye a la ciudadanía Para que sea retirado Este clandestino Que sea cerrado Porque parece ser Que el delegado dice No quiere actuar Al contrario Permitió la instalación De este centro de vicio Mandan una felicitación De cumpleaños A la niña Yaretsi Rodríguez Ábalos Por cumplir un año Más de vida Ayer domingo 25 Fue su cumpleaños Por ello la felicita A toda su familia En Villaldama Comalcalco Que Dios le conceda Mucha salud Felicitaciones Al niño Santiago El presidente López Obrador El gobierno federal Hizo compras directas Para el gobierno Con hijos de un ex Funcionario del gobierno Peña Nieto Es el ex procurador Murillo Karam Pues Y no que Toda esa gente Son muy corruptos Que alguien nos explique Me dice Ah bueno Me dice que no diga su nombre Pero aquí me lo pone Me dicen en otro mensaje Envían felicitaciones A Santiago Gómez Hola Ayer cumplió años Que cumpla muchos años más Lo felicitan Vitalia Cástulo Cecilia Leidy Y sus primas Yamileth Valeria E Ingrid Hasta León Zárate Envían esta felicitación En un momento Sigo dando lectura A sus mensajes Pero antes Desde Hoy lunes Y hasta el viernes Petróleos Mexicanos Va a realizar Pruebas técnicas En el pozo Kesky 34 Que está ubicado En las zonas De elegido Esperanza Benito Juárez C34 En Huimanguillo Petróleos Mexicanos Indicó que las Las labores Implicarán Desfogue controlados De gas A la atmósfera A través de dispositivos De los quemadores Mediante un comunicado Pemex Hace un llamado A la población A que no se alarmen Que no se asusten Indicando que para los trabajos Contarán con el apoyo Del personal Y equipo especializado De acuerdo a la política De seguridad Salud en el trabajo Y protección ambiental Pemex Especifica que Estas actividades Forman parte Del programa De perforación De pozos Y se cuentan Además Con los permisos Correspondientes Por las autoridades Competentes Y bueno Ayer Sobre todo En redes sociales Se daba a conocer Este desafortunado Hecho Cuatro personas Murieron Y dos más Resultaron heridas De gravedad En un accidente Automovilístico Sobre la autopista Arriaga Ocozocuautla En el vecino Estado de Chiapas Estos hechos Estos hechos Ocurrieron La tarde De ayer Domingo A la altura Del kilómetro 48 De esa vía Donde ocurrió El trágico accidente Entre un auto compacto Y una unidad pesada De carga El automóvil Tenía placas De circulación Del estado De Tabasco Tras el impacto La unidad de carga Pesada Comenzó A incendiarse Mientras que El auto compacto Quedó destrozado En medio de la autopista Del motor Según el video Y fotografías Quedó En mitad De la carretera La lista De lesionados Y fallecidos Del actual accidente En Chiapas Las lesionadas Responden Al nombre De Claudia Guadalupe López López De 47 años Y Claudia De los Santos López De 27 Las personas Estas Que hice mención Fueron trasladadas Al hospital Básico Del municipio De Cintalapa Allí en Chiapas Los fallecidos Respondían A los nombres De Neil Omar De los Santos Cabrera Monserrat De los Santos López Luis Alfonso Ábalos Abreu Y Claudia Elizabeth López López Este lamentable Accidente Ocurrido El día De ayer Vamos a ir A la pausa Y regresamos En Poder Informativo Las noticias Son de verdad Manda tu denuncia Al 9932 20 36 81 O comunícate Con nosotros Al 315 86 00 O al 315 62 23 Regresamos Canal TVX Una televisión diferente La Grande de Tabasco Cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como Arroba XHBX Tabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube Como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com Y descarga nuestra app Grupo BX Para escucharnos en cualquier parte del mundo La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha No esperes el peor momento Acude a tu hospital más cercano Y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19 En Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud La atención a tiempo puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Paisano, no bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso del cubrebocas Lávate las manos Y los billetes y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas de sanidad En los centros comerciales Y oficinas de gobierno La emergencia no ha pasado Por un Comalcalco sano y feliz Comalcalco tierra linda La perla de la chontalpa Audioción Con el abbiamo Canal TVX Una televisión diferente En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Continuamos. Nueve de la mañana con diecisiete minutos. Seguimos con más noticias en esta primera edición de Poder Informativo. Otro abuso policial fue evidenciado en el municipio de Cárdenas, protagonizado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ahora se trata de un ciudadano de nombre Abimael, quien grababa la detención de un sujeto que presuntamente fue confundido con un asaltante. Tras la detención de las personas, los uniformados de forma prepotente y argumentando elementos legaloides, arrebataron el celular a Abimael, seguido de agresiones y sometimiento bajo la excusa de que no podía grabar la escena. Los uniformados lo esposaron y durante el camino, uno de los policías se mantuvo sobre su espalda, según el agraviado. Además, que tuvo que pagar una multa de mil setecientos pesos. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de este abuso policial que se habría cometido nuevamente allá en Cárdenas, de un ciudadano que presuntamente grababa una detención de una persona y fue sometido por los elementos bajo la excusa de que no podía grabar la escena. Casi las cosas allí en el municipio de Cárdenas, por cierto, estos elementos que fueron evidenciados en un video golpeando a una dama, según un comunicado oficial del municipio de Cárdenas, fueron dados de baja. No se conoce, pues, más sobre si serán objeto de alguna u otra sanción, pero han sido separados de sus labores como policías municipales. Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos. El Instituto Tecnológico Superior de CENTLA informe que se ha empleado el proceso de admisión hasta el próximo cinco de agosto. Aún tiene tiempo usted. Tienen nueve programas de estudio correspondiente al ciclo escolar, agosto 2021, enero 2022. Puede iniciar su registro en la siguiente dirección electrónica, www.centla.tecnm.mx. Si desea mayor información, puede marcar al 913-33-213-81, extensión 125-137, o mandar un WhatsApp al 913-40-34-148. Innovación permanente para un mejor futuro es el Instituto Tecnológico Superior de CENTLA. Oiga, sobre el Gas Bienestar, ya han definido en qué alcaldía va a iniciar allá en la Ciudad de México. Gas Bienestar comenzará a operar allá en la Alcaldía de Iztapalapa, allá en la Ciudad de México, donde ya se están haciendo las modificaciones para atender a todo el Valle de México. Esto lo dio a conocer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Reiteró hace un momento que la nueva estrategia comenzará a funcionar oficialmente, a más tardar en dos meses. Todavía no hay nada. Es allá donde va a iniciar, en la Ciudad de México. Esto con el fin de beneficiar a la población de escasos recursos. Afirmó que la nueva empresa de distribución por parte de Petróleos Mexicanos se llamará Gas Bienestar. A pesar que ese nombre fue intentado registrar a favor de un privado, dice que fue como una acción de mala fe, le hicieron ganar el parpadeo, fíjate, una vez que anunciaron, ya ves que también había surgido una fotografía, que hicimos la precisión de que es falsa, pues, de que una unidad de la Guardia Nacional decía Gas Bienestar, a un vivo, pues, se le ocurrió ir al INPI, ¿no? A querer registrar la marca. La marca Gas Bienestar, pero no pudieron, según ha dicho el presidente. Si no, pues, iba a haber otra situación, porque en todo caso de haber procedido el registro, la solicitud de registrar la marca, pues, seguramente a quien le tendrían que pagar para usar, pues, sería quien registre, ¿no? Como Marcelo Ebarque registró su nombre, ¿no? Como marca registrada, no sé por qué, busca algún beneficio, me imagino, económico. No lo sé, no han dado más detalles, pero que sí, registró su nombre como una marca, no sé, porque a lo mejor por tiempos electorales posteriores ya habrá mayor información que seguramente se la daremos a conocer. De la colonia San Isidro de Comalcalco, preguntan sobre la vacunación de 30 a 39 para aquel municipio. Todavía no hay información al respecto para esos municipios, aún están contenidos. Hoy termina en Paraíso y Cunduacán va a terminar el miércoles. Algunos otros están vacunándose también, por ejemplo, Centro, lo que es la zona rural. Ya comenzó. Ya comenzó también, han terminado lo que corresponde a la cabecera, la zona urbana, ¿no? A este sector de la población. ¿Será cierto que hubieron muchas reacciones? Pues, he leído, no sé si también psicológico haya sido. Luis, decían que sí le dio, Luis Fernando le dio. Al día siguiente, no él, no al día, al día siguiente tuvo reacciones. Bueno, ya vamos a platicar con él a ver si le dio reacción. A mí, afortunadamente, fíjate que hasta este momento, ¿no? Tengo unas molestias, pero creo yo que es a otro tipo de acciones, no propiamente de la vacuna, porque sí, la verdad, tengo algunas molestias. No entran dentro de la que me arcaron como parte de la reacción de la vacuna. Pero bueno, ya tenemos la dosis, completa, por cierto. Saludan a Ana Rosa Olán Zapata. Está cumpliendo un año más de vida. Que Dios la cuide y la come de bendiciones a ella y a toda la familia, de parte de su tía. En otro mensaje, un habitante de la Arena Primera solicita el apoyo para, está pidiendo el apoyo para una persona que me dice se encuentra en calidad de abandono por parte de sus familiares. Está en una cama, tiene una pierna fracturada, no tiene atención médica. Tampoco un quiropráctico que me parece que es lo que están solicitando. Es una persona de la tercera edad. Si alguien puede ayudar para revisar el estado de salud allá en Arena Primera. Este es el señor Meliton García que aparentemente está sufriendo ahí en su cama porque no tiene pues el apoyo por parte de sus familiares. Me dicen de Aldama Tercera Sección o Apacalito. Quieren saber si alguien puede informar cuando se empieza con la dosis de 3039. Que ya están registradas, me dicen las hermanas, los hermanos Rodríguez Broca. Pero que no saben fechas, son de Comalcalco. Todavía, como a los otros les respondo lo mismo, todavía no han dicho para cuándo. Va por parte. Ya empezaron en algunos municipios. Cuando toque Comalcalco, tenga la plena seguridad que aquí se lo vamos a dar a conocer. Yo lo invito, si no le he dicho, a que tenga también las redes sociales de la Grande de Tabasco. XHVX Tabasco, ahí constantemente vamos subiendo la información, en este caso de las vacunas, de forma permanente. Feliz cumpleaños desean a Susy Pons y Julia López. Dios le permite cumplir un año más de vida. Ya nos escuchan en Casablanca II, allá en Cunduacán, de parte de sus sobrinos Nadia e Isaac Escalante Pons. Muchas felicidades. 926, me dicen en otro mensaje, dice, yo no estoy de acuerdo con la decisión del presidente de regresar a clases. Él porque tiene mucho dinero para pagar a los mejores médicos en las mejores clínicas. Uno pobre, ni para comer tiene, porque ahorita ni trabajo hay y los niños y los jóvenes no están vacunados. Y ya hay muchos niños y jóvenes con otros padecimientos, como obesidad. Y tenemos que cuidarnos porque están vulnerables a cualquier virus. Me dice doña Lupe de Comalcalco, que en su opinión acerca del regreso a clases. 927 de Comalcalco me dice, nos dicen en el siguiente, me dicen una felicitación a la abuelita. Ángela Chablea Alejandro, de parte de sus nietos y la familia Hernández Aguilar. Que Dios le bendiga y le sigue regalando muchos años más. Muchas felicidades. Nos dicen en otro mensaje. Me dice, con respecto al regreso a clases, es decisión de los padres. Antes que una autoridad están primero nuestros hijos. Porque a pesar de estar tan caro las cosas, hay que llevarlos. José de la Cruz, es su opinión. En otro más, me dicen, muchas felicidades al programa. También a nuestro querido primo Santiago López Velázquez, ya que ayer cumplió un año más. Que cumpla muchísimos años más de parte de la familia López Velázquez. Hasta la ranchería Ignacio Gutiérrez Gómez, que es una excelente persona. Y que se le quiere muchísimo. Que esperen que ayer se haya pasado muy bien. Su prima Eli es quien lo manda a felicitar. Le escribe y le desea parabienes. Último mensaje, porque tengo que ir al corte. Una felicitación a la niña Fátima Daniela Díaz. Es Fátima Daniela Díaz Hernández. Hoy cumple 11 años de vida de parte de sus padres. El señor Daniel Díaz y su esposa María Asusión nos escuchan en Independencia Primera Sección. Allá en Comalcalco. Momento del corte. Regresamos con más. En Poder Informativo, las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Regresamos. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como arroba xhbxtabasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. Búscanos en www.grupobx.com y descarga nuestra app Grupo VX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. Anda papá, vamos al hospital. Me da miedo hija. Miedo tengo yo, apenas puedes respirar. Y el oximetro marca 93. No esperes el peor momento. Acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19. En Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud. La atención a tiempo puede salvar tu vida. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. 89.7 de FM, la radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Grupo VX presenta. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco. En el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz. Entrevistas, análisis y opinión. Paisano, no bajes la guardia. El COVID-19 sigue presente. Continúa con el uso del cubrebocas. Lávate las manos y los billetes y monedas que recibas. Mantén la sana distancia. Observa las medidas de sanidad en los centros comerciales y oficinas de gobierno. La emergencia no ha pasado. Por un Comalcalco sano y feliz. Comalcalco, tierra linda, la perla de la Chontalpa. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932 20 36 81 o comunícate con nosotros al 315 86 00 o al 315 62 23. Continuamos. Nueve de la mañana con 32 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Hay más en noticias. Al PRI no le corre prisa definir quién será el próximo coordinador de la bancada parlamentaria de la siguiente legislatura en el Congreso local, que va a iniciar funciones el 5 de septiembre, es lo que asegura el dirigente estatal del Tricolor, Dagoberto Lara. Dijo que esta semana darán un curso de capacitación a sus cuatro diputados locales electos, Soraya Pérez Munguía, Cate Ornelas Gil, Marilza Mayel y Jiménez Pérez, y Fabián Granier Calles, y centrarán esas labores. Sí, a lo que corresponderá a los próximos legisladores acordar quién será el líder parlamentario en el Congreso local. No, aún no. La próxima semana tenemos un curso de capacitación con nuestra nueva fracción, y en ese sentido queda por autonomía de los mismos participantes de la fracción el que se pueda decidir quién deberá representarlo. No nos corre prisa, En otro tema, Lara Cedas señaló que analizarán la actuación del diputado Nicolás Bellicia Boaf por votar a favor de la reforma a la ley orgánica de los municipios y que el partido y la fracción definió ir en contra, indicó que posiblemente la decisión del centleco fue de último momento, puesto que cuando se tomó el acuerdo de no avalarlo, Bellicia Boaf estaba presente. Bueno, creo que ahí es más que claro, la coordinación de la fracción parlamentaria, el partido en el estado, tomamos un acuerdo de ir en contra de esta ley que daña el derecho de los ciudadanos en Tabasco, el diputado tomó una determinación, quiero así manifestarlo, momentos antes de que se emitiera el voto, una hora antes estaba en el acuerdo con la misma fracción y con el partido, y pues bueno, pasará el peso de la historia, y la de los ciudadanos, la decisión que tomó. En el caso del partido, analizaremos los actos que se hayan tomado en perjuicio de los ciudadanos de Tabasco, porque el PRI lo que ha buscado siempre es defender a la ciudadanía. Y en otros temas, la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Tabasco informó que los módulos de atención ciudadana itinerante van a suspender sus visitas a los municipios para que el personal adscrito apoye en la organización de la consulta popular que se va a realizar el próximo 1 de agosto. Jorge Alberto Zavala Frías, vocal del Registro Federal de Electores, detalló que el periodo para que el servicio de los módulos itinerantes se va a suspender en servicios es a partir de hoy lunes y hasta el viernes 30 de julio. Indicó que las tareas serán reasignadas para la organización, entre ellas el conteo rápido que se va a realizar en cada una de las seis juntas distritales que integran el INE en Tabasco. Informó además que las visitas a los diferentes municipios serán reagendadas a partir del 3 de agosto. De acuerdo al calendario con que se esté trabajando hasta esta fecha, serán los módulos fijos los que puedan tener un ligero repunte de trámites durante este periodo. El vocal del Registro Federal de Electores, Jorge Alberto Zavala Frías, llamó a la comprensión de la ciudadanía y precisó que el servicio estará disponible en módulos fijos siempre y cuando se tenga agendada una cita que puede realizarse a través de la página www.in.mx o al 804-33-2000. Informó que debido al desarrollo de la consulta popular, los módulos fijos van a suspender su servicio el lunes 12 de agosto será el único día para normalizar la atención tanto en fijos como itinerantes a partir del 3 de agosto. Así que esos módulos itinerantes suspenden servicio hoy, desde hoy lunes y hasta el viernes 30 de julio. En el caso de los módulos fijos, la suspensión del servicio será únicamente el lunes 12 de agosto. Y en otros temas, habitantes de Oriente, segunda sección, sector Palmahuaca, del municipio de Paraíso, detuvieron a un masculino que fue señalado como presunto ladrón de iglesias. A través de redes sociales, los habitantes publicaron un video de un joven a quien señalan de haberse robado la limosna de la iglesia católica San José Obrero. Incluso vecinos de la zona manifestaron que el detenido fue sorprendido en el interior de la iglesia, aunque no es la primera ocasión que se lleva las imágenes, bocinas y otros objetos de valor. En el video, los molestos pobladores pedían al detenido decir quiénes integran el grupo de personas que presuntamente se dedican a robar en la zona. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes intervinieron para evitar que los pobladores cumplieran su advertencia de prenderle fuego al detenido. Ante esa situación, el sujeto fue entregado por a los policías que lo llevaron a Seguridad Pública del municipio, esto allá en Paraíso. Y en Comalcalco, un hombre perdió la vida en el interior de una barrotera en la Villa Chichicapa tras ser apuñalado con un arma blanca durante un asalto. Los hechos ocurrieron el sábado, donde sujetos llegaron al establecimiento para perpetrar el robo. Sin embargo, una de las personas que estaban en el comercio se resistió y recibió una apuñalada a la altura del tórax. Elementos de rescatistas del Centro Nacional de Emergencias Prehospitalarias de la localidad arribaron al lugar, quienes brindaron los primeros auxilios, pero lamentablemente el herido ya no tenía signos vitales. Los presuntos delincuentes abandonaron la zona, según manifestaron testigos. Y elementos de la Fiscalía General del Estado dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de dos personas del sexo masculino a quienes el juez de control de la región 5 solicitaba para el proceso penal pertinente como presuntos responsables de los delitos de corrupción de menores e incapaces y pornografía infantil. Los dos presuntos responsables fueron identificados como Mauri y Rodrigo N. e Iván N. Ambos fueron localizados y asegurados en momentos diferentes en el municipio de Centla. Según lo establecido en investigación, los hoy imputados se habrían introducido al domicilio de una menor donde habrían abusado de ella y videograbaron los hechos. Para acreditar los actos a través de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, la Fiscalía General del Estado efectuó el trabajo técnico mediante el que dio sustento a los señalamientos, logrando acreditarlos como pruebas ante la autoridad judicial para el otorgamiento de las órdenes de aprehensión y el inicio del proceso. Mauri y Rodrigo N. fue asegurado cuando se encontraba en la ranchería Miramar y se le imputó el delito de corrupción de menores e incapaces, mientras que Iván N. fue detenido en el centro de frontera por el delito de pornografía infantil dentro de la causa penal 243-2021. Antes de la pausa de la Fiscalía General del Estado, piden a Ana Luisa Hernández García y Miraldez y Alonso García se presenten en un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes en la Fiscalía para el Combate al Robo a Casa, Habitación y Comercio, lo mismo que José David Ramón Cruz debe presentarse en esa Fiscalía a la brevedad posible en el mismo horario de nueve a catorce horas para dar continuidad a la carpeta de investigación que se inició ante esa autoridad y en la que están relacionados. Momento de la pausa y seguimos con más. En Poder Informativo las noticias son de verdad. Manda tu denuncia al 9932-203681 o comunícate con nosotros al 315-86-00 o al 315-62-23. Regresamos. Audio Jumbo Canal TVX una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como arroba xhbxtabasco Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX Búscanos en www.grupobx.com y descarga nuestra app Grupo BX para escucharnos en cualquier parte del mundo. La Grande de Tabasco 89.7 de FM la radio que te lee y escucha. ¡Ay! Anda papá vamos al hospital me da miedo hija miedo tengo yo apenas puedes respirar mi loximetro marca 93 No esperes el peor momento acude a tu hospital más cercano y recibe la atención adecuada ante síntomas de COVID-19 en Tabasco hay hospitales equipados y médicos listos para recuperar tu salud la atención a tiempo puede salvar tu vida Secretaría de Salud Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Paisano No bajes la guardia El COVID-19 sigue presente Continúa con el uso del cubrebocas Lávate las manos y los billetes y monedas que recibas Mantén la sana distancia Observa las medidas de sanidad en los centros comerciales y oficinas de gobierno La emergencia no ha pasado Por un Comalcalco sano y feliz Comalcalco, tierra libre La perla de la chontalpa En Poder Informativo Las noticias son de verdad Manda tu denuncia al 9932-2036-81 O comunícate con nosotros Al 315-86-00 O al 315-62-23 Continuamos Antes de ir a los deportes Con José de los Santos Doy lectura a sus mensajes Envían felicitaciones A su tío Santana Flores Valcázar Ya que hoy está de manteles largos La felicitación es de parte De su sobrina Fabiola Que le dicen Que Dios lo bendiga Y que cumpla Muchos años más También nos escriben Desde Huimanguillo Para comentar Dice que ahora Que el presidente Obrador Dice que se va a regresar A clases Los padres de familia Lo critican Y juzgan mal Pero que no se les olvide Dice la señora Guadalupe Castillo Que meses atrás Los mismos padres De familia Pedían a gritos Que se regresara A clases Que sus hijos No estaban aprendiendo Y que las clases En línea No les servían Y muchos motivos más Ellos eran los primeros Que pedían Que se regresara A clases Comentan en este mensaje Comunican a familiares Y amistades Que el sepelio Del señor Sabino Olán Será a las 10 de la mañana Falleció ayer A las 6 de la mañana El llamado Es Y el aviso Es de parte De sus hijos En estos momentos Están haciendo un rezo Para sacar el cuerpo En la colonia sur Aldama Mandan saludos Y felicitaciones A la niña Carla Itzel Rodríguez Ya que el domingo Cumplió su primer año De vida Lo saluda su prima Mari Hasta la arena Primera Nos escribe También Para denunciar Un presunto Ecosidio En la escuela 13 de septiembre De Tecultilla Comalcalco Envían fotografías Dice Que en esta primaria Y posiblemente Bajo la complacencia Del director De la escuela Gentes enemigas De la naturaleza Podaron severamente A esos arbolitos Que brindaban Una Fresca Y saludable sombra Motivo por el cual Pide la intervención De la autoridad competente Para que intervenga Con sate Se multe Y se castiga A quienes intervinieron En este Ecosidio Envían fotografías Don Manrique De los Santos Dan Torí Envían saludos Dice Para Azul primera Para la Brochuda Dice Que vive en la Vulcanizadora Al lado de la Pollería Es la esposa Del señor Ulises Ligonio Que le mandan Saludos Y también Nos escriben Un último mensaje Antes de irnos Con José De los Santos Que los registros De los drenajes De la calle Morelos En la Tomás Garrido Prolongación De Ignacio Gutiérrez Gómez Se encuentran Saturados De tierra Y basura Que uno De los registros Presenta Fuga De agua Dicen Que Dice Esta persona Que ella ya Limpió El frente De su domicilio Y ahora Si vamos A los deportes Con José De los Santos Chepe Muy buenos días La información Deportiva ¿Qué tal Cintia? ¿Cómo estás? Muy buenos días Un gusto saludarte En esta mañana De lunes Lunes 26 de julio Estamos iniciando Semana Así que tenemos Mucha información Deportiva Que darles a conocer Y vamos a comenzar Con béisbol Con la selección mexicana Que está O que va a participar En los Juegos Olímpicos Y que bueno No ha entrado en acción Pero sí ya causó La primera polémica Y es que Hace un par de días La selección mexicana De béisbol Posó Con una camiseta De los tomateros De Culiacán Hay que decir Que no todos Los jugadores De la selección mexicana Simplemente Fueron Los jugadores Que pertenecen Que juegan Para el equipo De los tomateros De Culiacán En la liga mexicana Del pacífico Que son alrededor De 11 jugadores Y además Del manager Benjamín Gil Esto obviamente La polémica Es que Ninguna Delegación De ningún país Puede portar Otra camiseta Diferente A la que sea La de su país Tendrán que Portar siempre La camiseta De México O del país Que representan En este caso Pues estamos hablando De México De la selección mexicana De béisbol Se tomaron una foto Y luego El equipo De los tomateros De Culiacán La subió A sus redes sociales Obviamente Fue la polémica Posteriormente Quitaron Quitaron esa foto De las redes sociales De los tomateros De Culiacán Y ya colocaron una Donde ya está La delegación mexicana De béisbol Con el uniforme De México Así que Pues vaya situación No sabemos Qué tipo de sanción Puede haber Pero que rompieron Con el reglamento Del comité olímpico Internacional Lo hicieron Y están seguramente A la espera De alguna posible sanción Para la selección mexicana De béisbol Algo que No se puede realizar Realmente Ni tampoco Portar publicidad Porque son Juegos olímpicos Y el comité olímpico Internacional Pues prohíbe Toda esta situación Pero vamos a ver Qué pasa con La delegación mexicana Con la selección mexicana De béisbol Que ya en los próximos días Va a participar En En los juegos olímpicos Ya va a entrar en acción Frente a la república Dominicana Hablando del béisbol De la liga mexicana Bueno pues Los Olmecas de Tabasco Se han metido A una buena rachita Llevan ya Cinco victorias De manera consecutiva Anoche Los Olmecas de Tabasco Derrotaron por pizarra De tres carreras a dos A los piratas de Campeche Barriéndole la serie Y ganándole Los tres partidos Al equipo campechano Y esto Ha provocado Que los Olmecas de Tabasco Ahora Se ubiquen en el segundo lugar Cuando restan solamente Un par De series Para concluir La temporada regular Y dar paso A la post temporada Obviamente Que terminar En segundo lugar Pues si le conviene Al equipo de los Olmecas Porque Los playoff Lo comenzarían Jugando en casa Jugando de local Aunque no es mucho Los aficionados Que puedan ingresar Al parque centenario De todas maneras Da confianza Comenzar Jugar En casa Así que los Olmecas Mañana reciben En el parque centenario A los mismos Piratas de Campeche Que regresan La visita Entonces Van a ser Bastante interesante Estas últimas series De los Olmecas De Tabasco Por cierto Que hablando De la liga mexicana Y de los equipos Que están ahora En situaciones De problemas Es el caso De los toros De Tijuana Quien despidió A su manager Al venezolano Omar Vizquel Tras perder Por barrida La serie Ante los sultanes De Monterrey Jugando en Tijuana Así que eso fue Lo que más Pudo haberle Dolido A los dueños De los toros Que despidieron A Omar Vizquel Obviamente Siempre que sucede Esta situación Se dice En el boletín Que es por Que ambas partes Decidieron Terminar La labor Laboral Pero El contrato Laboral Quiero decir Sin embargo Se dice Que Omar Vizquel Va a seguir En la organización De los toros De Tijuana Haciendo Que cosa Quien sabe Pero Tiene que terminar Para que Porque seguramente Le tienen que pagar Toda la temporada Seguramente Ese fue el Contrato Que firmó Omar Vizquel Y no lo pueden Despedir del todo Pero ya no va a estar Como manager De los toros De Tijuana Haciendo algunas Otras funciones En la organización Pero ya no Al frente No se dio a conocer Tampoco Quien será El nuevo manager De los toros De Tijuana Que perdieron Por barrida Ante los sultanes De Monterrey Y bueno Ahora nos vamos A la información Del fútbol Porque este fin de semana Arrancó el torneo Grita México Apertura 2021 Esto comenzó El pasado jueves Con el partido Entre Gallos Blancos Y las Águilas De la América Un encuentro Que terminó Empatado Sin goles Santos Laguna Derrotó Tres goles A cero A los rayos De Necaxa Mientras que Los Diablos Rojos Del Toluca Vencieron Tres goles A uno A los bravos De Juárez Los tuzos Del Pachuca Empezaron goleando Cuatro goles A cero A los Esmeraldas De León San Luis Derrotó Dos goles A uno A las chivas Rayadas Del Guadalajara Ayer En un partido Aburrido Pumas Empató Sin goles Frente a los rojinegros Del Atlas Puebla Y Monterrey Los rayados Del Monterrey Y el equipo De Puebla Empataron A un gol Y los Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León Ya con el Piojo Herrera En el timón Derrotaron Dos goles A uno A los Cholos De Tijuana Hoy lunes Se va a cerrar La jornada Número uno Con el partido Cruz Azul Y Mazatlán Este partido Programado A las nueve De la noche Así que hoy Concluye La jornada Número uno Del torneo Grita México Dos mil veintiuno Ya habíamos Platicado Que este torneo Lleva el nombre Grita México Para combatir Para ir En contra A ver si es posible Erradicar El grito homofóbico De los aficionados En los estadios Cuando los porteros Despejan El balón Viene ese grito Y que le ha causado Ya muchos problemas Al fútbol mexicano Porque la FIFA Ha sancionado Ya a la Federación Mexicana De fútbol Económicamente Y con algunos partidos Sin aficionados Por este grito Y entonces ya Tanto la Liga MX Como la Federación Mexicana Buscan erradicar Ya por completo Este grito Homofóbico En los estadios De nuestro país Y bueno Nos vamos Ahora A lo que es Información De la selección Mexicana De los Juegos Olímpicos Que ayer Pues tristemente Fue superada Dos goles a uno Por Japón Digo tristemente No porque haya perdido Sino por la forma Porque México No encontraba La forma No encontró Mejor dicho La forma Para hacerle daño A la selección De Japón Por más que quiso No tuvo los argumentos Y terminó perdiendo Dos goles a uno Eso en la jornada Dos Del grupo A Que los Juegos Olímpicos Al minuto Seis Cayó el primer Gol de Japón Y al minuto Once Cayó el segundo Por la vía Del penal Así que muy temprano México se vio abajo En el marcador Y ya cuando Terminaba prácticamente El partido Llegó el Pioco Alvarado En un tiro directo Que no tocó Nadie Se fue directo A la portería Y bueno Así fue que México Consigió su único Gol Del encuentro Próximo Partido Será Frente A Sudáfrica Así que Esa es la posibilidad Que podría tener México Porque Sudáfrica No es tan fuerte Ha perdido Sus dos partidos Frente a Francia Frente a Japón Y el próximo partido Frente a México Pues Será este miércoles A las 6 5 5 45 45 De la mañana A las 6 De la mañana Va a ser Este partido México Contra Sudáfrica Así que Ahí tiene que ganar El equipo mexicano Para meterse A los cuartos De final Un empate Pues habría que ver Cómo le va A Japón Y Francia En este partido Para que de ahí Pues Si Francia Saca también Un empate Podría ser Que México Avance Porque México Tiene mejor Diferencia de goles Que Francia Pero Por lo pronto Ha quedado en el suspenso La calificación De México A los cuartos De final Al final También No al final Sino Cuando faltaron Como unos 15 minutos El defensa Johan Vázquez Fue expulsado Por derribar Antes de entrar Al área grande A un atacante Japonés Y bueno Va a sufrir También México Porque este Johan Vázquez Que juega Para los Pumas Es un buen Defensa Pero que Tendrá que hacer Algunos movimientos Ahí El Jimmy Lozano Bueno Y también Hablando de fútbol Pero de la otra Selección mexicana La que está Participando En la Copa Oro Allá En los Estados Unidos Pues ya quedaron Definidas las semifinales México va a enfrentar A Canadá Este partido Va a ser el jueves A las 9 de la noche Porque Canadá Derrotó Dos goles a cero A Costa Rica Y México Dejó en el camino Tres goles a cero A Honduras Así que México Frente A Canadá Próximo jueves 9 de la noche En el partido De semifinales De la Copa Oro No será fácil Pero tampoco imposible Para el equipo mexicano Que ya frente a Honduras Se vio mejor Ya hicieron más goles Ya se vio una mejor Ofensiva Del equipo mexicano Y bueno Tendrá que seguir En ese mismo sentido Para avanzar A la gran final De Esta Copa Oro 2021 Que se realiza ya En territorio Estadounidense Y bueno Hoy Por la mañana Estaba jugando La selección mexicana De softball Iba ganando Cuatro carreras A uno Ya en la séptima Entrada Así que Si México Logró Este triunfo Se va a meter A disputar Una medalla La medalla De bronce Ya no puede aspirar A más Porque llegó Con tres derrotas Antes que llegaran Las victorias Y entonces México Le estaba ganando A Australia Cuatro carreras A uno En la séptima Entrada En el softball Femenil Buscando Tratando de hacer Historia El equipo Mexicano Y bueno Ya para Cerrar esta información Mi querida Cintia Una buena Noticia Es que Alexa Moreno Esta gimnasta Mexicana Pues se metió A la final Del salto de caballo Allá en los Juegos Olímpicos De Tokio Dos mil veinte Es Digamos Que su especialidad El salto de caballo Lo hizo muy bien Y logró meterse A la final Del salto de caballo No así Donde Luchó hasta el último momento Pero ya no fue posible Meterse a la final Del all around Que este all around Es donde participan En todos los aparatos Que hay En la gimnasia En la femenil Y ya no pudo Ya no le alcanzó Alexa Moreno Pero de todas maneras Meterse a una final En salto de caballo Pues es bastante importante Para la mexicana Alexa Moreno Cintia Es la información deportiva De esta mañana De lunes Pero ya mañana Martes Estaremos comentando Todo lo que surge En las últimas horas En materia deportiva Así que Por lo pronto Muy buenos días Y muy buen provecho Gracias Está avisando A la población De ese municipio Que hoy es el último día De vacunación De treinta a treinta y nueve Años de edad Están Entre sedes Para que acuda A la población En este rango de edad En la secundaria federal José María Pino Suárez La ranchería Flores Tercera sección Y el poblado Madero En deportivo Están ya Desde las ocho De la mañana Hasta las tres De la tarde Hacen el llamado A la gente Para que no se quede Sin vacunar Hoy es el último día Para la vacunación De treinta a treinta y nueve Años Allá en Paraíso Hacen llamado Dice a la comunidad De Gregorio Méndez Primera Que para elegir Al delegado Pues se fijen bien Señalan que esa ranchería Está llena de clandestinos Y que a veces No se soporta la música Con alto volumen Aunque pues ahora Hay que recordar Se modificó La ley orgánica Y pues ya ahora Los delegados Serán designados Directamente Por el cabildo municipal Así nos despedimos De esta primera edición De Poder Informativo Agradeciéndole su sintonía Quédese con la programación De la Grande Tabasco Que tenga usted Una excelente mañana Ahora está usted Bien informado Grupo BX Y su sistema integral De noticias Presentó Poder Informativo Primera edición Escúchenos en nuestro Siguiente programa Gracias por su preferencia Poder Informativo Valor de verdad Audio Jump Audio Jump Canal TVX, una televisión diferente.